este bebé que ven aquí en la primera cámara de un cine hasta boricua que es Juan Emilio Vigue Cajas, la historia de esta cámara es que Juan Emilio Vigue Cajas la compra probablemente entre 1908 y 1910, un amigo se la compra allá en Francia se la trae, con esto lo hace las primeras vistas en Puerto Rico, convirtiéndose en el perversín hasta boricua y el perversín hasta puertorriqueño, pero que no lo olvido Juan Emilio Vigue Cajas así que cuando se hace esta entrevista en los años 50, Juan Ortiz Jiménez, que la entrevista este señor estaba tan contento que en agradecimiento le regaló la cámara y Juan Ortiz junto a su familia, Nisa y Juan, que se han sido de la vida, Juan Ortiz conservaron la cámara durante todos estos años y está prácticamente igual porque se la miraron, ¿verdad? lo que era, obviamente, le ha pasado el tiempo, pero está bien conservado y esto es parte de lo que verán en la exposición de Cine Nuestro cuando arranquemos este 3 de mayo así que traten de darse la vuelta para que vean las cositas o sea, porque de esa cámara hemos llegado a las cámaras digitales y todo ese proceso de historia, esto es parte en el segundo piso hay más cositas que van a poder ver aquí en el evento de Cine Nuestro si me consiguen una foto, Juan Ortiz Jiménez, de llamar a trabajando, dirigiendo aunque no sea de Eterno o algo de la película Eterno para rellenar aquí esto va a llevar un tag, o sea, que va a explicar que esto es una prueba de vestuario creo que no voy a poder contrasen de un limitador espaciotero y si me consigues una foto tuya hay un estirado detrás de cámara, que se ve asunto puedo ponerla aquí Maestro, tú tendrás una foto tuya en el set de Cayo que yo pueda poner aquí esta foto es bien emblemática yo nunca la había visto y tú la primera vez que yo la vi es contigo y creo que sería importante retular, se comió el año yo sé que es mucha información, no sé cómo lo pueda resumir obvio, la autoria es Juan Esteban Suárez identificarlo porque no tenemos una foto donde él se identifique con nombre con Esteban Suárez, Marcos obviamente y este señor es el director mexicano, el de Amores Perros fue el first AD de él y sería importante en esta foto destacar eso Ok, estoy aquí frente a algo legendario esta es la ficha de la película Romance Tropical que es la primera película sonora del cine en Puerto Rico y es la segunda película sonora en español en el mundo ok, es de 1934 déjame darle un sonido ahí ok, es de la colección de Caribbean Cinema este afiche que nos lo ha prestado para esta exhibición y es parte de los génesis de nuestro cine esta película se presentó en Puerto Rico en 1935 me parece y este, estrenó primero en Nueva York y creo que en Latinoamérica en el 34 antes de Puerto Rico tengo entendido, ¿verdad? y la película que tuvo esa distribución por 1915 Pictures se perdió ok, por razones que no vayan aquí al momento porque pues duraría este video como 5 minutos y estuvo perdida por 80 y pico de años y por fin, luego de 80 y pico de años se encontró, la UCLA la restauró y después de casi un año de yo estar negociando con ellos este, y buscando esta película para que nos la dejaran, ¿verdad? para ir a Puerto Rico y exhibirla la tenemos aquí este miércoles 3 en un evento especial de apertura que es por invitación ok, pero ya más adelante estaré haciendo ya en verano una exhibición gratuita de la película porque la UCLA le ha dado así de movida la única copia que está en Puerto Rico ahora mismo de este filme para que, pues, se pueda distribuir y presentar para que la puedan ver un pedazo importante de nuestra historia mira, esto fue Gaby todo sigue igual probablemente esto cambie pero se veamos el pedestal después porque, pues usa la música cinematográfica acá en teoría Chona debería ir antes pero, pues, ¿verdad? como aquí va la barra y toda la cuestión pues, no sé o sea, podríamos poner Chona aquí ¿ves? y aquí ponemos no sé que es como otra cosa pero, ve Chona este te envío ahora la foto con lo que debe decir cada cosa no sé cuán complicado sea hacer varios tags porque de todo el importante es este coño Carlos Capuña se jodió como nosotros restaurando esto digitalizando escogiendo haciendo una compilación de una selección para hacer esta primera colección de música cinematográfica puertorriqueña este que fue ¿sabes? fue algo bien pionero y es lo único nadie lo siguió ¿sabes? él consiguió los fondos él hizo todo que yo creo que se le debería dar crédito compilación de música puertorriqueña de Carlos del compositor para darle del compositor de música cinematográfica Carlos Capuña pero te lo dejo a tu discreción porque no sé en verdad de Cayo voy a quitar esto quiero poner una foto de Vicente Huelve que mañana voy a voy a imprimir de algunas que me han enviado las que tenemos en los chat y poner otra aquí del set de filmación de Cayo Vicente me iba a conseguir me las iba a enviar mañana hoy me dijo que hoy pero no me envió espero que mañana me las envíe y entonces sería pues asumo que es DVD de Cayo y como no sé todavía las fotos cuáles van a ser pues no sé no sé no sé